¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la única XX! ¡Vamos, la única! ¡Vamos allá! ¡A la izquierda atrás! ¡Sigue a la izquierda atrás! ¡Sigue a la izquierda atrás! ¡A la izquierda atrás! ¡Bueno a la izquierda atrás! ¡Cobre cara de frente con ella! no se puede correr vamos a darle calzado ustedes porque no les quedarán en los movimientos vamos las 7 ustedes vamos a ir despacito y reposar ustedes la primera aguantando aquí así es nada más vamos para mí uno para allá va bien bueno vamos a mirar por tu sobrino esa llave no hay no hay la realidad por lo que como no aguantando el fuego que es general boca 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, 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 me mantieno así, ¿eh? Sí, por lo mismo, corazón, sí, por lo mismo, sí, por lo mismo, sí, por lo mismo, bueno, 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 La derecha, la derecha, la derecha 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 La derecha La derecha La derecha La derecha